Yo para empezar quitaría los cánticos tan culeros, o sea, como que el coro sí está como que el rock ya pasó, bro, ponte un reggaetón ahí católico. ¿Qué cambiarías tú de la misa para que no sea aburrida? Una pregunta que tiene trampa. Veamos cómo responden un par de jóvenes en una conversación. Hola, queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Por aquí les saluda el padre Bayron. Pues sí, tengo por aquí un video que me han pasado por Instagram. Se trata de una conversación que tienen dos jóvenes. Parece que no son muy allegados a la iglesia. Y sin embargo, en sus palabras podemos notar también el ambiente juvenil que desconoce lo que significa la misa y que pues hace propuestas al respecto de ella, que con un talento un poco de broma y de todo, sí se nota en sus palabras, pues, que desean un cambio. Como se suele decir, toda broma tiene algo de verdad. Y pues aquí también, aunque hay cosas que lo dicen más en serio, se nota que hay ciertas cositas que están más bien como hasta por burla, ¿no? Pero creo que se puede entender y de aquí podemos sacar un par de reflexiones. Veamos. Atención. ¿Qué cambiarías tú de la misa, por ejemplo, para hacerlo más spicy? Sí. Más spicy. Yo no sabía qué era esto. Tuve que buscar y dice que es como picante en el sentido de que es sabroso, que sea atractivo, que sea chévere, que sea entretenido inclusive, ¿no? Veamos. Yo para empezar quitaría los cánticos tan culeros. O sea, como que el coro sí está como que el rock ya pasó, bro. Ponte un reggaetón ahí católico para que la gente perree en la iglesia. Ya, ya, mire. Esto es interesante, ¿no? Yo he escuchado en otros ambientes mucho más respetuosos, en otros ambientes mucho más católicos, a jóvenes que sí hablan al respecto de esto. Y dicen, ¿por qué no cambiamos el tipo de música? Una vez escuché, no sé si ustedes también, de una universidad católica en algún lugar, no voy a decir dónde, que habían propuesto una misa de una banda de rock alternativo. Y comenzaron a venir los universitarios. Oh, sí, qué bueno, qué chévere, ahora sí voy allí porque se escucha de esta banda de rock, ¿no? Qué fuerte. Pero a la par, qué interesante, no porque sea bueno, sino más bien para analizar la situación, qué interesante que la perspectiva desde fuera de aquel que no conoce la misa es que debería cambiar para que sea más entretenido, ¿no? Y pienso que este va a ser como la línea de pensamiento de esos chicos. Va a ser justamente cómo hacerla más entretenida, más divertida. Y aquí entra una cuestión. Al principio les decía, ¿qué cambiarías tú de la misa para que sea más atrayente, más atractiva? Pues es justamente que la misa no es para hacer divertir a la gente. No es para que uno diga, voy a divertirme, porque es un momento cultual. Algo que del pensamiento ordinario de la gente ha sido desterrado. Que difícilmente se entiende lo que significa misterio, sagrado, divino, espiritual. Y en el sentido correcto, ¿no? Porque también hay ciertos términos que actualmente se los entiende, pero totalmente mal. Con sentidos nueva era, con sentidos de, ah, esa sensación que tengo, ah, y eso, eso, eso es espiritual, eso es espiritual. Y muchas veces hasta en el propio pecado se siente eso y uno dice, ah, qué bien me he sentido, ¿no? No tiene nada que ver con Dios. Entonces, importante mirar que desde afuera, haciendo primero un análisis crítico, negativo, la idea de trascendencia y de sagrado, de culto real, cada vez más se ha perdido. Y por otro lado, positivamente, pues, reconocer. ¿Y yo por qué voy a misa? Es que he entendido que no es por que voy a un momento de entretenimiento. Y sin embargo, aquí ocurre algo interesante. Y es que cuando uno va a misa y entiende lo que significa lo sagrado, lo trascendente, lo que significa la adoración, rendir culto, lo que significa el misterio, y se ayuda y se deja acompañar por la música litúrgica sagrada, atención a esto, por la música sacra, para el culto, uno aprende a adorar con ese tipo de canción. Lo que ha pasado actualmente, y eso también hay que decirlo, es que en nuestra iglesia se ha acentuado demasiado el canto no litúrgico. ¿A qué me refiero con el canto no litúrgico? Con cantos que son más baladas, balada pop, cantos más sentimentalistas, más dulzones, digamos así, muy dulcificados, y no habla desde el alma, desde la voz de la iglesia, que es la característica justamente de los cantos litúrgicos, que no es una cuestión intimista. Es que yo contigo, tú conmigo, y en ese momento que soñaba esto, y en esta noche, y cuando me desperté y te vi, no, no, nada de eso, ¿no? Los cantos litúrgicos tienen la capacidad de elevar el espíritu, el alma, y esto te hace palpar la trascendencia. En cambio, los otros cantos son a veces muy bonitos para un momento, para disfrutarlos en una convivencia, a veces ya se los pone en la misa, uno tiene que un poco soportar, y aquí y acá, a veces también son muy bonitos para tal o cual momento. Bueno, pero sí, hay que hacernos una acusación, y es que les hemos privado, sobre todo a las nuevas generaciones, del canto litúrgico. Y esto hace que como cualquier otro género de canto, pues pase rápido. Tú fíjate, una canción de hace unos 2-3 años del mundo, se dejó de escuchar, ¿por qué? Porque esas canciones pasan rápido, son superficiales, son un momento, te encienden así, y luego todo se apaga. Y lo mismo pasa con las canciones católicas. Actualmente se escucha una acá, 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 y luego va pasando, va pasando, y ya se quedó como si fue solamente de moda. Pero en cambio las canciones sacras, las clásicas, las canciones litúrgicas, tienen ese arte de que no me cansa, y ayuda para el momento a elevar el espíritu. Y ya no es una cuestión de sensación, y ya no se piensa en entretenimiento, sino más bien en elevación del espíritu a Dios. Estamos comenzando. Creo que con esa pequeña introducción y explicación se va a entender luego todo lo que ellos proponen. Atención. Dejen entrar animales, güey. Dejen entrar a los perritos, dejen entrar a los gatos, a las palomas, a los búhos, güey. Eso estaría con madre. Afuera, que la iglesia sea afuera. Como que te mateca así, tropical. O adentro, güey. Adentro, pero que puedan entrar perros y la... Porque los perros dan, no sé, güey. Vida. Muy buena vibra, güey, los perros. Que metan a los padres un... Esto parece irreal o como que fuera solamente un chiste, pero no es así. Cada vez más se ve a personas que quieren llevar animales a la misa. Que se han apegado tanto a ellos como ya la consideración de los hijos cada vez se va reduciendo. Qué lamentable decirlo. Ahora más bien se quiere traer a las mascotas. Y allí reservan el lugar, la banca, para la mascota. Eso también hay que considerarlo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué este deseo? Algunos dirán, no, es que yo lo llevo porque si lo dejo en la casa, el perro se descontrola, comienza a ladrar y ladrar. Allí se nota. Hay un error inclusive de crianza de los animales. Hay un error de domesticación de los animales, que cada vez más se lo está tratando como si fuera un hijo. Lo que se llamaba como los perrijos. ¿Qué cosa tan fuerte? Y entonces ese sentimiento de familia también se lo quiere luego extrapolar a la vivencia de la misa. Porque como ya no se tiene hijos muchas veces, ahora se quiere traer hasta los propios animales. Y en los otros casos en los que hay una familia, tienen hijos, pero también quieren traer a la mascota, a veces se da por una humanización de los animales, un desorden afectivo también hacia ellos. A los animales hay que quererlos mucho. Hay que cuidarlos. Eso también hay que considerarlo hasta a veces como un pecado. Cuando no se los cuida, como Dios nos ha mandado, a cuidar de esta creación. Y sin embargo ponerlos en el lugar que corresponde. Al respecto de la misa, evidentemente no está bien llevar animales a la iglesia. Porque es un momento de culto, de adoración. Si vas al parque, si vas a cualquier otro ambiente, uno podría decir, sí, está bien. Porque es un momento de distensión. Es un momento de sociabilización inclusive. Pero, ¿hasta dónde se ha perdido el sentido del culto otra vez? De lo que significa la sagrada liturgia y la misa. Que se ve crítico cuando el padre critica que alguien lleve animales a la iglesia. ¿Qué cosas? Oratoria, güey. Me ha tocado ir a misa de que, no, chavos, y miren, miren, está, no sé, Adán, te conoció a Eva y pasó esto. No mames, ¿cómo? O sea, hasta parece chisme, ¿sabes? Que chido. Pero lo que pasa con los güeyes es que no saben orar. Como que meter a todos los padres a que den una clase de public speaking. Y a esto de que todos los padres sepan hablar bien. Bueno, todos los sacerdotes reciben una clase que se llama homilética, ¿no? Y les enseñan, nos enseñan, ¿no? Cómo dirigirnos a las personas, de qué forma también llevar lo que se conoce como la homilía, la predicación. Y sin embargo, no todos tenemos el arte para eso. No todos sabemos hablar bien. Y esto no es un impedimento en absoluto. Porque regresamos al otro punto, al neurálgico, al importante. Y es que a la misa no voy para que alguien me entretenga. A la misa no voy para que el padre hable bonito y me haga sentir cosas. Para que me distraiga un rato. Ahí que se eche un cuento. O ahí que diga cosas que me... Ahora sí, eso sí, eso sí, eso sí. No, no. Inclusive puede ser que quien prediquen, hable bajito, no se le escuche, inclusive puede hasta divagar porque se le olvidan las cosas. Eso no es lo más importante. Evidentemente, queridos hermanos, que los sacerdotes vamos a esforzarnos para buscar una forma, otra forma, para llegar al uno, al otro, a los jóvenes, a los niños, a los ancianos. Evidentemente, el sacerdote se esfuerza. Sin embargo, hay quienes no tenemos esto, no tenemos este carisma, y no pasa nada, porque los fieles vienen a otra cosa. En primera instancia, no vienen a escuchar al sacerdote. Vienen a experimentar juntos como iglesia, de la actualización del misterio pascual. Juntos, a participar de la comunión, de Cristo entregado por nosotros. También siente yo que satanizan mucho el querer ser chistoso, cuestiones de sensualidad. Eso es lo cómico. ¿Qué? Así pensamos actualmente. Para que algo sea gracioso, para que sea chistoso, tiene que ser doble sentido, y tiene que ser erótico. ¡Fuah! 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 Un sacerdote puede ser chistoso porque tiene ese talante, es su personalidad, pues bendito Dios, y que él lo ocupe en un momento como un recurso en la misa, pues excelente. Podría ser, evidentemente no tiene que ser todo un chiste, pero si un momento dice algo gracioso, pues no está nada mal. Pero ¿y si no tiene esto? Si no le sale naturalmente, o si inclusive se ha esforzado por hacer alguna broma que compagine con la homilía, y que no, no, no funciona, pues no pasa nada. Absolutamente nada. Sí, que esa es la verdad. Sí, bueno, nada más. No tienes toda la razón. Por eso los pinches padres nomás están así, güey, de miedo de que los funen a la chingada. Espíritu Santo. Ya eso sí, no, no, ya es una burla, ¿no? Ahí sí se les pasa más la mano de lo que han venido diciendo, ¿no? Evidentemente el sacerdote no está ahí como temblando de qué va a decir la gente, o aquí, acá, y no puedo salirme de mi papel de sacerdote, ¿no? Por supuesto que no. Es una vocación, es una vivencia, y uno tiene que hacerlo en libertad, evidentemente. Bueno, eso último podemos omitirlo sencillamente porque no tiene mucho sentido, pero lo otro sí, ¿no? Lo otro habría que considerar cómo el mundo está viendo lo que significa el santo sacrificio del altar. Quieren que sea un espectáculo. Recuerden esto, la misa es para los enamorados, la misa es para el que ama a Dios, y el que ama a Dios y está enamorado de Él, comienza a disfrutar de cada acto litúrgico, de cada rito que se da en la santa misa, porque he entendido evidentemente el sentido. Quizá tú lo amas, quizá estás enamorado, igual te parece un poco aburrido, quizá lo que te falta es conocer. El que no conoce, no ama. Mira, busca en internet, en un libro, en algún folleto, una introducción a la santa misa. Mira alguna catequesis, mira alguna película al respecto de esto, escucha una predicación que describa lo que ocurre en la misa y enamórate, porque no existe persona que conozca lo que es la misa, que crea en Dios y esté enamorado de Él, que luego diga, esto no me atrae, es que no, te va a atraer por completo, porque está hecho para los enamorados. Queridos hermanos, sencillamente permítanme ahora darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta pronto. ¡Gracias!